¡Fase! ¡Cumbiera! ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Fase Cubiera! ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso te fue y te ha dejado ilusionada? ¡Ilusionada, ma! No me importa saber que sola te quedas ¡Traidora! Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso te fue y te ha dejado ilusionada? ¡Ilusionada, ma! No me importa saber que sola te quedas ¡Yo te lo dije! Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda ¡Dice! Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire ¡Me estás sintiendo lo que algún día me hiciste hasta abajo! Aunque te duele la niña de tu pena yo me adhiero Te pintaron un palce que es blanco y te salió de nez ¡Te lo mereces! En la relación te toca sufrir a veces Así como yo que yo partí una y tantas veces ¡¿Qué? Te lo mereces ¡Dale! ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? A ver la gente en la casa ¿Acaso te fue y te ha dejado ilusionada? ¡Ilusionada! ¡Ilusionada! Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor ¡Espero! ¡Espero que sientas lo que un día sintió mi corazón! ¡Sí! ¡Con las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Porque así suena! ¡Pase cumbiera! ¡Pase cumbiera! ¡Y báilalo como quieras! ¡Un saludo para Liz y para Anabella ahí! De parte de Alexis